Saludos a todos y bienvenidos a un vidillo más de esos trepamuros favoritos los hombres arañas con Peter Parker y Miles Morales o Miles porque le digo siempre Miles tenemos suficientes puntos para mejorar construir accesorios o algo así no me importa un gran saludo al doctor charlos patrocinador de estos vídeos de spider-man 2 porque él nos ha regalado un vidillo vayan a sus clínicas y que les repare los huesos un saludo también al marma cartitas one piece que siempre por ahí pone unos vídeos interesantes sobre el juego de cartas de one piece lo pueden ver en la plataforma morada a la repisa de albión que por ahí transmitió todos los juegos de spider-man en su canal y seguramente también trans está transmitiendo o ya transmitió spider-man 2 este son vidillos un poquito de 30 de una hora más o menos pero están muy bien y él cambia de traje en cada vídeo así que es una buena forma de disfrutar cada uno de los trajes que vamos a hacer el día de hoy ir a la misión principal pues ya hemos llenado todo lo secundario que había de momento en la ciudad me entristece un poco pues llevamos el veintitantos porcientos casi 40 por ciento del juego y bueno tenemos muchos trajes ninguno desbloqueado a mí no me gusta andar cambiando de trajes más que si la historia lo 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 pide entre juegos pues si los cambia un poquito por ejemplo este es el juego del spider-man anterior que creo que me gusta un poco más el diseño vean cómo tiene este es el juego del spider-man del primero como tiene más rojo y sólo unos detalles en blanco no me gusta mucho eso que esté en blanco y aquí lo que le hicieron en el nuevo traje es que le quitaron los detalles de telaraña en las piernas lo cual lo hace ver muy simplón y por eso me regresé al traje del juego anterior creo que me gusta un poco más este recuerden que una vez que nos enfrentemos a criven vamos a empezar a utilizar este traje para que estemos igualados así bien bien siniestros este cazadores y lo vamos a usar en el tono negro así como spider-man es este y miles en el tono negro y rojo o en el tono negro y blanco así es como si fueran hermanillos ya verán quién es quién entonces creo que creo que incluso los dos así ahora sí como equipo equipo spider-man esco vamos a usarlo así pero después ahorita vamos a ir a ver qué ocurre con misterio así que usaremos el traje normal todavía vamos a ver ir a ver qué pasa con misterio y peter también que mantenga su traje clásico el traje del juego traje punk este es nuevo hubo la araña escarlata iron spider esto recuerden que son de la versión original del civil war este pero bueno vamos a ponerle su trajecillo normal la peter de esta del juego y vamos a la historia estamos a muchos muchos kilómetros de distancia pero tenemos el viaje rápido desactivado así que viaje rápido allá vamos un spider miles spider miles miles morales es spider miles un saludo a todos sí y también allá va spider rocks bueno estamos columpiando nos de manera divertida en cuestión de habilidades no tengo ningún punto pero como habíamos mencionado en el vídeo anterior hemos ido tratando de mejor liberar el árbol que tienen en conjunto que me sirve para los dos en lugar de las habilidades por separado de cada uno aún así según yo ya había desbloqueado este pero bueno no pasa nada en el siguiente punto lo desbloqueamos y bueno miles dicen que se va a volver el personaje principal en los próximos juegos eso nos pone tristes porque a peter es un poco más carismático eso sí pero si existe miles morales sabemos que tarde o temprano adiós peter adiós y yo y que el duende verde va a estar bien locotrón aquí bueno nos recuerdan que en el universo de de miles el duende verde es como una especie de monstruo así y súper gigantesco bueno vas a con mi island donde misterio al parecer acaba de poner un nuevo una nueva atracción y porque tiene que venir mal sino peter porque peter recuerden que quedó de verse con ésta con harry y con mary jane aquí en con island así que bueno vamos a esa sotea y empezar la misión principal no tenemos ninguna misión secundaria pendiente sólo está esto y es exclusivo de millas morales así que estamos hemos llegado creo que tengo que cambiarme de ropa así porque tenemos una cita con heili de incógnito si lo malo es que ya ningún juego juego de misterio deberíamos verlo de cerca es misterio cuentin beck y ésta es betsy mi socia y cole mi consejero técnico y esto es el entretenimiento de la próxima generación un joven valiente dispuesto a experimentar el futuro de primera mano hay alguien más allá afuera con un corazón valiente está sorprendentosco la verdad es que con la tecnología y las cosas que puede hacer se habría hecho de más dinero con espectáculos y videojuegos de realidad aumentada que robando live your dreams a ver si no nos hipnotiza y nos vuelve malvados o algo así este de momento le estamos dando la vuelta a un círculo que ya parece un círculo completo o sea que si no bajan las escaleras que más puede haber por aquí no puede haber nada más tararararán dan 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 la experiencia personalizada no quiero que tal si se mete en mi subconsciente y descubre que soy batman mientras miras estas imágenes quiero que pienses en su futuro tus esperanzas y tus sueños me va a robar mi nip y me va a hackear mi cuenta bancaria estoy recibiendo buena información que pasó me mandó al mundo virtual oigan ese traje ya lo desbloque pues estaré mirando y escuchando si en algún momento te sientes incómodo solo dinos disfruta tu sueño hecho realidad bien hagámoslo que se haga la luz aprieta el triángulo soy un dj soy daf punk chupi dubi 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 me apunto me apunto me apunto está genial y el control está vibrando así tú 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 así me gusta bien cuántos puntos estoy ganando y que lo dejen como mi hijo cuando quieras ¡Ay! ¡FaBLé! ¡Uh! ¡Que genial! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Vamos, va, vamos, más, más! Quiero poder jugar esto cuando que... ¡Sí! ¡Tu, tu, 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 tu... ¡Y estamos con todo! ¡Tu, tu, 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 tu... Pero mientras tanto me está robando mi cuenta bancaria, estoy seguro de eso Falta más botones para que esté más interesante Pero la pura vibración en el control lo hace genial Otra vez la explosión ¡Pum! ¡Está durísimo ese botón, eh! ¡Pum! ¡Eso es! Ahora, estaré explotando cosas de realidad ¡Purramoslo una última vez! Tú, 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 fallé Tú, 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 tú 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 papá no hay tiempo ni para rascarte la cabeza pero me la rascar ahora cu palette tiene una el modo de música de música sin con copyright y supongo que aquí ha de hacer alguna canción famosa o algo no lo sé tú 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 Ya sé, estoy bailando con los pies. ¡Sí! Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. ¡Muy bueno! ¡Sí, señor! ¡Ay, este! Están durísimos los gatillos aquí. Es toda la resistencia del control. Ahora me pregunto si no exploté de verdad. ¿Qué está pasando aquí? Ya me deschaveté. Sabíamos que iba a pasar. ¡Explosión de trono! ¡Mórase! No lo sé. Esperemos no ser la gente del circo. ¡Ahí van los botoncitos! ¡Sacarlo! ¿Puedes oírme? ¡Sí, sí! ¡Mejos un pequeño fallo! ¡Obviamente! Lo siento, no podemos ver. Describí, ¿qué está pasando? Estaba en un club y de pronto un montón de malos aparecieron. ¡Y ahora están tratando de matarme! ¿Pero dónde están esos malos? Espero que no estés en la vida. ¡Puedo resistir! ¿Pero podrías apagarlo o algo? ¡No! ¡Fácil! ¡Estamos tratando! Oigan, y si le estoy pegando a gente de verdad... Ahora me gusta aventar esto. ¡Explosión de trángulo! ¡Órale! ¡Qué loco! Lo que deberías hacer es... ...mantenerte quieto porque si no sabes si es verdad o no... ...estamos en el Sword Art Online. ¡Ahora miren esto! ¡Uy! Bien, tenemos un nuevo ataque azul. No, ¿pensás en ser un DJ? Vas a ver un combo. Y otro combo. Ahora... Lo que sí... Lo que no me gusta es que no puedes elegir... ...qué equiparte, sino que tienes... ¡Uy! Bien, me gusta ese ataque nada más porque me lleva a donde están los enemigos. ¿Y ahora? ¡Ve allá! ¡Rápido! Creo que si terminas la canción... ...podrías llegar a un punto de control en el programa. ¡Vol! Ok. A tocar. ¡Ta, ta, 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 ta! Ok, no, no funcionó. ¡Eso! Deberías ver una salida. Bien. Hora de irse. Bien, bien, bien. ¡Uy! ¿Estás bien? Sí. Lo siento mucho. Trataremos de entender cómo pasó esto. Pero hasta entonces... ¡Oh, no! Si estaba súper genial. Pobre Bex. Él iba a ser una buena persona. Y... Peter. Entonces, ¿cómo viene eso? Oh. El entretenimiento del futuro aún debe resolver algunos errores. Hola, Pete. Linda camisa y zapatos. Muy lindos zapatos. Todo es lindo en realidad. Hola, Miles. ¿Está Harry? Oigan. Él es mi mejor amigo, Harry. Volvió del extranjero y está iniciando una nueva fundación para la investigación. O sea, estamos iniciando una nueva fundación para la investigación. Hola. Un placer. Nuevo trabajo, ¿eh? ¿Aún tendrás tiempo para asesorar? Lo resolveremos. ¿Vamos? Esa cosa me puso mal. Oigan, ¿y si mejor me despido? Bueno. Fue un gusto conocerte, Harry. Sí, para mí también. Pero si ya hay dos Spiderman, nos compartimos el turno. Sí. De hecho, mejor te veo luego. Hayley, Hayley, Hayley. ¿Por qué alguien no se agarra el pelo de esta, Mary Jane? Bien, somos Peter, Peter, y no hay tiempo para hacer otra cosa porque... Pero... Está bien. Comencemos. Minijuegos, por favor, que me dejen regresar a Connie Island a jugar todos los minijuegos. Denle la cara al... Como juego, pero que expliquen jugar, oigan. Dice, ok, apunta con R y L o R2 para disparar. Aprieta para iniciar. ¡Oh! ¡Lo voy a perder! ¡Ese Harry ya va ganando! Sí, oye. Por cierto, puedes disparar moviendo el... El DualSense. Así que está mucho mejor. Utilizar el DualSense que el stick. Te da más precisión. Ya casi ganó. ¡No, va a ganar Harry! ¡Y hemos ganado! ¡Sí! Ahora dispara a Harry. Me encanta el movimiento del DualSense. Bien, seguimos caminando. ¿En qué momento terminan las cinemáticas y empiezan? ¡Uy! Lo que sigue en nuestro top 3. MJ Watson y... ¡El demonio de la velocidad! ¡Sí! Subamos al resto de las atracciones y juegos en el camino. Si jugamos lo suficiente, podemos... Ok, atracciones y juegos, súbete al... Sabía que lo había leído en alguna parte. Bien. No sé a qué me pueda subir, pero... ¡Uy! ¡No! ¡Este lo odio! Aunque Peter no sentiría nada. Eso es trampa. ¿Y por qué voy con Harry y no con Mary Jane? Ok, dice adelantar, salir, mirar. Pero, ¿por qué tengo que ver a Peter y no a Mary Jane? Quiero ver a Mary Jane, por favor. También podemos adelantar. ¿Qué es adelantar? Le estoy apretando X y no adelanto nada. Adelante. X, X, X. Miro X. No hace nada con X, ¿eh? ¡Oh! ¿Por qué no gira? ¿Debería yo poder controlar o algo? Bueno, pues vamos a salir. Bien, ¿qué más atracciones hay? Jugar a los pases. Aquí hay más atracciones. La última debe ser la amarilla, ¿eh? Ni modo. Quiero lanzar unos tiros. Ya hicimos uno de estos. Así que... ¡Juy! ¡Somos geniales! Lo extraño es que, aunque tengo el DualSense, donde va, termino viendo hacia el otro lado casi de... ¡Uh! ¡Dos de tres! Somos unos maestros en esto. DualSense, haz lo tuyo. Lo bueno es que me ponen verdecito donde voy a encestar, porque si no, sí fallaré. ¡Bien! ¡Soy el mejor! ¿Cuándo eres tan buen deportista, Pete? Eras un pelel en la secundaria. Ajá, ajá. Ahí hay otro. Ahí hay otros dos. Me encantan las monestros. El derribalos nos está llamando. ¡Uh! Vamos. ¡Asa la pelota y derríbalas! Derribemos. Escuché que las pirámides son las estructuras más estables. Probémoslo. Conozco a alguien que se gastó 20 dólares para intentar derribarlos. ¡Oh, no! ¡Bien! Lo ideal sería ahí, ¿no? Sino justo este. ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! Se supone que no se puede porque están pegadas. ¡Eso! ¡Tremposas! ¡Oh! ¿Está bien? Pongámoslo a prueba. No sé cómo funcionan esas maquinitas son de fuerza. Almas gemelas. Yo iré solo. Veré si radio vibras de Casanova. ¡Ja, ja, ja! Almas gemelas, ¿eh? Esta cosa se juega, a ver. ¿Qué sabe esta cosa de nosotros? Que dice, toca el touchpad para poner a prueba, Tomor. Toca. ¿Tal vez que deberías mudarte conmigo? O tal vez que todo aún es muy pronto para pensar en ello. Sí, tal vez. ¡No! ¡Se bajó! ¡No, no, no! ¡Wow! Eso no puede estar bien. ¿Qué está analizando esta cosa? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado. Por aquí, probemos este después. Vale, a ver. Ese enmascarado no me da buena pinta, ¿eh? Solo quedan tres. Bueno, a ver. Falta su beta la mantis voladora, pero ¿dónde está esa cosa? A ver. ¿Será eso de ahí? ¿Sabes que hagamos todo lo de la lista? Uno de estos premios será nuestro. A ver, aquí hay una silla. A mí también me pasa nada. Silla. ¿Y tú puedes tomar agua en lo que te empiezas? Descansa. Ay, saben que me está dando mucha sed. Me encanta esa atracción de niño. La sensación de volar era emocionante. Ahora se ve tan pequeña. Creo que todos excedemos el límite de altura. ¿Seguro? Ay, muy gracioso. Yo sé. Habla con men. Voy a ver si la garra conserva la sutileza de los viejos tiempos. ¿Vienen? Iremos en un segundo. El misterio. Me alegre que haga lo que le gusta. ¿Romperla en la garra? Quise decir la fundación. Es genial que pueda vivir de ayudar a la gente. Seguro tu libro ayudó a más gente de la que crees. Siempre buscas el lado bueno, ¿eh? Es mejor que lo contrario. Bueno. Bueno, me regresé aquí porque pensé que era una de las atracciones. Tengo que buscar... Oh, Juego del Amor. Súbete a la mantis. Mantis voladora. Súbete a la atracción del pulpo. Ok. Por ahí las podemos ver. Ahí están la mantis. El oso y el pulpo. Uh. Race card. Vamos, tortolitos. Hay más parque que explorar. No te preocupes, te pudo. Bueno, era un mecánico en el juego anterior. No te preocupes, amigo. Pudo terminar mal. Quizás sea mejor ir a la montaña rusa. No, no, no. Bueno. Ah, ¿qué más falta? Dumbstone Misterio. Este parque es un imán para los supervillanos reformados. Sí. Yo no quiero ir ahí. Todavía nos queda camino en el recorrido de la memoria. Voy a la mantis. Me encantan las cosas con neón o con... Bien, ahí está el pulpo. Vamos al pulpo. Ti, ti, ti. Bien, podemos mirar al... Alentar. Ah, es que es alentar. Oye, Harry. La mía también. Este año quiero festejar aquí mi cumpleaños. Uy, si levantas el DualSense lanzas las manos. Alzas las manos. Uy. Ah, lo que le hace falta es movimiento más como... Ahí está. Está bueno. Se mueve. Eh, cada que levantas el control se levantan las manillas. Muy bien, qué divertido. No sé si... Aunque debo seguir pensando que a Pete se le debe hacer súper aburrido. ¡Qué genial! Vas a levantar las manos con Pete... Así. Vamos, MJ. Y ya nos salimos. Tampoco vas a estar tanto tiempo. ¡Eso fue grandioso! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Así que... ¡Ja, ja! ¿Quién? ¿Jonah? Nada. Aún no ha dicho nada de mi artículo. El pelo de MJ se ve verde cuando activo mi sentido. Ah, también. Solo buscamos algo que golpear. Es que... Dos más. Ve a la caseta de premios y reclamar tu premio. No apasiona mucho subirme de nuevo al demonio de la velocidad. Al fin. Golpeamos algunas hidras. Y vas a... A golpear estas cosas. No sé cómo se fue. Hidra Head. Ah, ex. Ok. Agita el control hacia abajo. O, X para martillar. Ok. No, este va a ser más fácil con... Con el stick. Vamos. Alguna vez consideraste... No sé... No decidí nada. ¡Je! Claro que no, pero... ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Esta estúpida! Oye, MJ... MJ sí se pasa, ¿eh? Dice malas palabras. Sí, MJ. Muéstrales a esas hidras quién tiene pulgares. Je, quién tiene pulgares. Perdí... ¡Oh, está bien loca! Uf, necesitaba eso. ¿Y? ¿En la cara de quién pensabas? De los topos. ¿Qué transferencia clásica? Era la cara de Jonah, ¿verdad? Queda uno y llegaremos al premio. Bien, supongo que... ¿Eso es un tanque de feria? Eso es nuevo. Eh... Gracias, pero creo que el tanque de carnaval será muy fácil para mí. ¿En serio? Solía gustarte mucho nadar. ¿No ganaste la estatal? Es como dijiste, MJ. La gente puede cambiar. Gracias, Peter. Vale. Pues ya solo falta ir ahí al... ...básquetbol. Vamos, directo. No sé... No sé si hay que ir a reclamar el premio... ...o... ...o qué pasó, pero es lo único que falta, reclamar el premio. Una segunda oportunidad. Súbete al demonio de la velocidad. ¡Ay! Ok. Vamos a ese. No puedo. Estoy abierta. Por orden del Doc. Muy dulce para mí. Ok. Vamos a ver. Este último... ¿Qué se siente? Extrañamente alto. ¿O te refieres a qué se siente ser tan guapo? Tan encantador. Ser Peter. Ser Peter se siente... Creo que a los dos nos vendrían bien más noches como esta. Sí. Siempre decimos que lo haremos, pero... Esta vez hagamos la promesa. Solo... No hará nada demasiado alto. Está bien. Promesa postergada. No hará nada más. No hará nada más. Eso es, MJ. ¿Y Harry va ahí atrás con un extraño o va ahí enfrente solo? A ver, aquí podemos disfrutar de Mary Jane. Ajá, ajá. Y vemos todo Connie Aylan por ahí alrededor. Alguien de Nueva York que haya ido y nos diga si se parece o no se parece. Bueno. Ya dimos vuelta suficiente. Hemos visto todo. Bajamos. Y ahora... ¿Dónde reclamó mi premio? Ve a la caseta de premio. ¿Le vas a reclamarlo porque son secundarias? Aquí hay otro banquito. Y la caseta de premio está por ahí. No ha cambiado nada. Sí, está un poco deteriorado, pero las entorfinas se mantienen. La pregunta es la comida es tan buena como recuerdo. Mi olfato dice que sí. Ah, Pete, la última salchicha que comiste te intoxicó. Ah, sí. Habla con Harry. ¿Quién revisar la situación de las palomitas? ¿Ustedes quieren algo? Palomitas dulces para mí. Ahí voy. Y Harry, habla con Pete. Es genial haber vuelto, Pete. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro que sí. Me perdí mucho en mi ausencia. Mucho. Perdiste tu trabajo. MJ tiene problemas también. ¿Están bien? Sí. Sí, estamos bien. Todo va genial. Digo, especialmente con la FEMA. Vamos a cambiar al mundo. Sí. Ya no, te diste muy convencido. Entonces cualquier cosa a base de maíz está cancelando. Ah, aquí hay más puntos de plática. Sí, solo me quería relajar. Creo que no había estado aquí en seis años. Yo en diez. Me sorprende que sigue de aquí. Venga, odiaba ver. Qué noche, ¿no? Sí. El clima perfecto, el aroma de las salchichas, la risa de la gente. Hasta se pueden ver las estrellas desde aquí. Se pueden ver las estrellas, ¿no? Mientras Harry... Uy, es cierto. Ahora que lo mencionas, no salimos lo suficiente. Bueno, ahora que volví, podemos volver a los viejos tiempos. Solo los tres living la vida. No sé qué. Ya conocen la canción. Loca. Loca. Living la vida. Pero sé que no me equivoco sobre las estrellas. ¿A qué te refiero? No dos. Bien, aquí no había más de logos. A tu derecha. No, a la izquierda. Ahí están los premios y vamos a ir por ellos. ¿Y por ella qué hay? Es esta más cerca, así que vamos ahí. Este lugar ahora parece mucho más pequeño. Hace una eternidad. Los boletos eran mucho más baratos hace diez años. Pero las mesanas hacían que durieran el doble. Es cierto. Todo el aceite. No, nada. Pues yo creo que duele igual, ¿no? Es un concepto en el que tienes dinero y te alcanza para cosas. Pero ya sabes las prioridades de las cosas. Caseta de premios. Elegir. Elegir premio. Ah, ok. Le vas a poder poner un algo. Obviamente vas a elegir algo que brille. Como este. Confirmar. Bien, tenemos los premios. Y ahora solo queda la historia principal. El demonio y la velocidad. Vamos a terminar esto de una vez hoy aquí. Para que, pues, a ver qué pasa. Aunque sea un video y un poquillo más largo. Llevamos cinco minutos, seis minutos más de lo que me hubiera gustado. Pero véanme a mí con mis super lentes. O sea, por favor. Nada como el león y MJ con unas antenitas luminosas. O sea, que toda esta gente que ya tiene cosas así. Es porque se ganó un premio. Estoy perdido, señores. ¿Cómo llego? O sea, es un laberinto esto. Bueno. A ver, un poco de comida de carnaval. Escaleras. ¿Qué mejor forma de hacerte pasar por un lugar donde... Ay, podríamos pasar por abajo. Qué menso. Ya casi llegamos. Ahí está. Y el demonio y la velocidad. ¿Por qué tiene un... ...coso de baloncesto? Por eso no vine, pero... Muy bien. ¿Vas a usar eso en la oficina? ¡Qué caballero! Pero ya se lo quito. Vale. ¿Con quién está hablando Harry? ¿Con una desconocida? ¡Llevanta las manos! ¡Sí! Así como... Me... ...esté sentada contra él y sin pareja. Digo... Sería un encuentro muy lindo. Se lo decimos. ¿Decirle qué? ¿De qué están hablando ustedes allá adelante? Recordaba MJ... ...que mantuviera siempre las manos dentro del vehículo. Aplaudido. Aplaudido. ¡Uf! ¡Fuegos artificiales! Algo me dice que se va a poner fe a la cosa. ¿Vas a alzar las manos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sabemos que en Metal Rex nos encantan las montañas rusas! ¡Ah! ¡Yuh! ¡Puedo sentir la adrenalina! Pete levantó las manos solas, eh. ¡Sí, sí! Yo levanto el control. Yo... Aquí no voy a bajar. Voy a dar el recorrido completo. ¡Claro que sí! ¡Ah! Pues estás... ¡Eeeh! Un poco de delay en el sensor de las manos. ¡Eeeh! ¡Sí que sí! ¡Manos arriba! ¡Levanta las manos! Si te gustan las montañas rojas, vayan dejando un comentario de una montaña rosa. Creo que hay... El emotico. ¿No es? ¡Oh, oh, oh! ¡El giro completo! ¡Sí! ¡Miedo intenso! ¿Se agarró Peter? ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué genial! Siempre... Siempre he querido subirme así a uno nocturno con lucecitas y todo. Pero la mayoría de los lugares aquí cierran temprano y todavía hay luz del día cuando ya te corrieron de... del parque. Pero creo que así a oscuras y todo se ve genial. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba, Pete! ¡Levanta las manos! ¡Levanta el control para levantar las manos! Y fue un viaje sorprendente. Sí. Tan, 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 tan... El Speed Demon. ¿Se detendrá solo? Supongo que sí. Eso es. ¡Wow, eso es increíble! ¿Verdad? ¡Vaya, eso me hizo bien! Bueno, al menos salimos con nuestros sombreros. Muy bien, valiente líder. ¿Y ahora qué? Nuestra última atracción de la noche. Pues ya, vamos de una vez. Ah, tú sí sabes. Nunca logré tocar la campana, pero seguí intentando cumplir el sueño. Creo que este será el año. Bien, vayamos a la última atracción. Ignoramos todo, pero ya tenemos nuestros gorritos. Somos como una familia feliz. Eh, hacia la izquierda. Nos subimos a todo lo demás. Martillo de fuerza. Vamos, pues. Un video un poquito largo, pero veremos el martillo de fuerza. ¡Oh! ¡Hola, Don! Estas cosas no son de fuerza porque yo las he ganado un par de veces y no depende tanto de... Ajusta, agita rápido y... Ok, para golpear con el martillo. Agita rápido, fuerte, el control hacia arriba o... Vamos a usar el control. ¡Uy! Ah, dale. Esta vez haremos el botón. Ah, está más divertido con el control. ¿Baharri? No te lastimes. Lo único que saldrá lastimado es el orgullo Parker. Chicos, los dos son bonitos. ¡Oh! Pero... ¿Cómo? Disculpa. Perdón. Soy... ¿Qué? Pero... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Este sí era mi año. Parry, eso fue... Impresionante. Sí, no tengo idea de cómo lo hice. Bien. ¿Qué tal si hacemos algo más relatado? La rueda de la fortuna ya no es tan rápida. Vale, bueno. Quiero... Quiero acabar todo Connie Island el día de hoy. No quiero dos videos divididos. Así que, bueno, será muy largo el video, pero tendremos Connie Island acabado. Oigan, ustedes adelántense y siguen derramando miel. Yo iré a ver si puedo ganarme más unicornios. Esto se pone raro. ¡Uh! Mary Jane. Aquí no me van a dejar mirar ni nada. Es completamente cinemática. Peter, ¿qué tienes? Te ves muy feliz. Es curioso. Harry tiene una segunda oportunidad, pero siento que yo también la tengo. Ustedes dos se quedarán un buen equipo. ¡Uh! Algo va a pasar. Cazadores, escorpión y explosiones. Por Dios. Jonah publicó la historia del nuevo. Ah, MJ. Yo... Ya tienes cinco mil visitas. Ah. Debo escribir una historia diferente. Y ganarme su... confianza. Oye. Ya se te ocurrirá algo. ¿Qué tal si me...? Visto de Spider-Man y robó una soda. Si necesitas ayuda de tu amistoso vecino, Spider-Man, diría que nosotros también hacemos un buen equipo. Incluso si se me olvida la champaña. A la próxima. ¡Uh! Un beso. Expresivo. Algo debe pasar por aquí, pero... pero no sé. Como que salga... cazadores. Se fue por aquí. ¡Fuera del camino! ¡Oh! ¡Tumston! Lo quieren cazar. ¡Tumston! ¡Tumston! Ve. Y toma fotos, Mary Jane. ¡Wow! El incógnito Spider-Man. Pero bueno, incógnito Spider-Man con sombrero. Vamos a dejar este video por aquí. Recuerden dejar un delicioso like si les gustan los taquitos. Y seguiremos con la super aventura después de estos comerciales que diga en el próximo video. ¡Adiós! ¡Tururum! 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 ¡Tururum!